Yo soy Paca Romero, de Alcalá de los Azules, tengo 73 años. Voy a hablar un poco del parque natural de los arcos locales, de Alcalá, que yo cuando pequeña, ya así de jovencita, lo viví. Se iban los corcheros, se iban de quincena. Los pobres es duro el trabajo ese, porque descorchando, después el peso, después lo llevaban en mulos a los camiones, una vez de pesado. Comían gazpacho caliente, gazpacho fresco, mucho vinagre para el calor, porque entonces de refresco y de eso no había nada. Hasta la quincena no iban al pueblo a lavarse, a cambiarse de ropa, y allí estaban con la ropa más tiesa que no se podía ni sentar. El molino de harina que tenía mi padre, con unas piedras molían el trigo. Los de las finquitas que tenían alrededor del pueblo, le llevaban en saco el trigo, y después se lo llevaban, a los cuantos días se lo llevaban en harina. Y qué más cuento de eso, recuerdo que... me he quedado en blanco, me he quedado un poco en blanco. Nosotros por Navidad íbamos al molino con la harina para hacer los dulces, los huevos que también tenían en el molino, tenían gallinas y íbamos a recoger. Y después allí recuerdo, en el molino, que había un pozo, un pozo bastante grande, y los niños, mis hermanos y esos, los amarraban por la cintura, y los sacaban y los metían para refrescarse y no vean lo bien que no los pasaban.